Hola, mucho gusto Nailea, soy Daniela, yo te voy a hacer una entrevista, toma asiento que te sirvo, yo súper servicial y Nailea me dijo, tú me vas a entrevistar, no quiero que me entrevistes tú y yo, yo me quedé así, ¿no? y yo dije, ay, es una broma y todos nos quedamos así pasmados, así como en producción ahorita y dice, y dice Nailea, no, es que no quiero que tú me entrevistes porque te ves súper anticuada y aparte te ves mala cuadro, yo estoy muy delgadita y tú estás ancha yo en ese momento me fui para atrás, yo no daba crédito y obviamente como yo me conozco, claro que sí le dije, ok, perfecto, la que pierde eres tú, o sea, al final vienes tú a promocionar en mi programa entonces mejor retirarte tú y la corrí, claro